Nuevas revelaciones ponen en duda la versión del gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el video que la PGR intentó ocultar y los macabros hallazgos en Guerrero. El Estado mexicano quienes actuaron aquella noche. Alerta en México. Le declaran la guerra a uno de los más peligrosos enemigos de la salud. Tras reportarse varios casos de contagiados con el virus del Zika, el Estado más afectado es Oaxaca. Mientras el Chapo Guzmán negocia con Estados Unidos su entrega voluntaria, en México dan a conocer un posible pacto entre el gobierno y empresas que lavan dinero para el cártel de Sinaloa. Hoy tenemos claro lo que está funcionando. Hablamos con los niños del Papa Francisco y nos mostraron en exclusiva cómo se preparan para la llegada del pontífice a suelo mexicano en febrero próximo. Pues muchas canciones. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en México, específicamente en el Estado de Guerrero, donde continúa la agonía para las familias de miles de desaparecidos. Vladimir Sánchez se encuentra en la zona donde se descubrieron varias fosas clandestinas. Vamos contigo, Víctor. Te escuchamos. Buenas noches. Gracias, Adriana. Efectivamente, como lo afirmas, las últimas horas han sido aterradoras en Guerrero, tras varios hallazgos macabros que volvieron a demostrar que esta zona del Estado es un enorme cementerio clandestino. Veamos el siguiente reporte. En tan solo 24 horas se registraron diferentes hallazgos de cuerpos enterrados, mutilados y calcinados en los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Tixla e Iguala del Estado de Guerrero. Elementos de la Policía Federal localizaron una fosa clandestina en la carretera Chilpancingo-Tixla, donde fueron localizados dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, mientras que otros dos cuerpos fueron abandonados y mutilados de pies, manos y cabezas en el municipio de Chilapa de Álvarez. La Policía Ministerial del Estado de Guerrero realizó el levantamiento de los cuerpos que se encontraban en bolsas negras sobre la carretera. El gobernador del Estado, Héctor Astudillo, expresó que no dará ni un paso atrás sobre la estrategia que ha implementado. Para dar una permanente lucha contra todo lo que es la violencia y contra todo lo que representa. Otro hallazgo fue sobre la carretera. Los elementos de la Policía Estatal reportaron un vehículo con cuatro cuerpos en el punto conocido como Elvado, del municipio de Iguala. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio y la identidad de los pasajeros. Adriana, esto ocurre a pesar de las constantes operativos de seguridad de las Fuerzas Federales que realizan en los municipios de Chilapa. La violencia en el Estado no parece tener límites. Este es mi reporte para cierre de edición. Volvemos contigo al estudio. Gracias, buenas noches. De verdad, qué terrible situación. Y bueno, esto ocurre justamente en momentos en que se revelan nuevos datos que ponen nuevamente en duda la versión del gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas. Carlos Vázquez nos informa más aquí. Este es uno de los cinco videos de seguridad en manos de la PGR de México, en el que se aprecia a 13 vehículos pasando velozmente por la avenida Benito Juárez Poniente de Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tras revisar el material, el programa de periodismo de la Universidad de Berkeley de California llegó a la conclusión de que el video había sido editado por los militares que la noche de la tragedia manejaban las cámaras de vigilancia. Hasta ahora, la versión oficial es que solo fueron los policías de Iguala y de Cocula los que sometieron a los estudiantes, los transportaron en sus patrullas y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Pero la investigación revelaría que los militares también estuvieron involucrados. Al mando de autoridades civiles. Omar García Velázquez, quien sobrevivió y fue testigo de la tragedia, confirmó a BBC Mundo esa versión. Fueron instituciones del gobierno o del Estado mexicano quienes actuaron aquella noche, en coordinación con el crimen organizado. El video completo ha sido ocultado hasta ahora por la PGR. A 16 meses de la desaparición, el caso aún está sin resolver, a pesar que la PGR de México afirma que ha arrestado a 113 sospechosos y ha consignado a 131. Los últimos tres fueron arrestados apenas la semana anterior. Pero a pesar de las detenciones, no se sabe nada de los jóvenes. Nos sentimos burlados por la autoridad. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Nos vamos ahora hasta Veracruz, en donde las fuerzas federales lograron dar un duro golpe al cártel del Mencho. Uno de los hombres de confianza del capo y jefe de la plaza en Tierra Blanca fue arrestado. Francisco Navarrete Serna estaría vinculado con la desaparición de cinco jóvenes en esa zona el pasado 11 de enero. Junto a él fueron detenidos dos sicarios más. Y cambiamos de tema porque la Organización Mundial para la Salud ha encendido la alarma en toda América Latina. La directora de esta organización, Margaret Chan, aseguró que es probable que el virus del Zika, que se transmite por un mosquito, se extienda por todo el continente. Los únicos países que no figuran aún en la lista son Canadá y Chile, pero la alerta continúa en el resto de la región. Y precisamente en México se activó la alarma en materia de salud por este virus. El estado de Oaxaca es el más afectado. Desde allá, justamente, José María Álvarez nos informa más sobre cómo está afectando este virus la población. La presencia del Zika en varios estados de la República Mexicana pusieron en alerta a las autoridades de Oaxaca, que salieron a las calles a fumigar las casas para evitar que el mosquito se propague y contagie con esa enfermedad a la población. La presencia de 15 casos confirmados a nivel nacional, casos de infección por virus Zika autóctonos. Los mayores problemas que están enfrentando las autoridades es explicarle a los padres de familia el peligro que representa el mosquito y lo que deben de hacer para eliminarlo. Pero no hacen caso a las recomendaciones, por eso idearon una forma muy especial para educar a los niños. Zika es un virus que al igual que el dengue, al igual que el chingunguya... Lo transmitimos por medio de los niños la información, porque los papás no entienden. Algunas veces vamos y les damos la información así en sus colonias y dicen que sí, pero no lo llevan a cabo. Las que corren mayor peligro son las mujeres embarazadas. Algunas de ellas están conscientes del enorme daño que podría causar el Zika en el hijo que está por nacer. Las autoridades de salud de Oaxaca realizan operativos de nebulización en las terminales de autobuses para evitar que los turistas y la población en general contraiga Zika. Desde la ciudad de Oaxaca, José María Álvarez, cierre de edición. Pasamos ahora hasta El Salvador, en donde el expresidente de ese país, Francisco Flores, quien ha sido acusado de corrupción por unos 15 millones de dólares, se encuentra en delicado estado de salud en un hospital de San Salvador. Josué Natan Báquis con el reporte. Inconsciente y en estado de coma, fue ingresado a este hospital capitalino el expresidente de la República, Francisco Flores Pérez. Sus abogados informaron que el exmandatario sufrió un derrame cerebral y fue intervenido de emergencia en la cabeza. El médico indicaba que de lograr deshacer el coágulo que se ha alojado en la arteria, pues esto va a tener sus consecuencias, tiene sus secuelas. La información sobre las condiciones del exmandatario no es concreta, pero Douglas Meléndez, fiscal general de la República, dijo que pedirá al tribunal quinto de sentencia Mande a evaluar su condición de salud, agregando que el proceso judicial que enfrenta por el desfalco de 15 millones de dólares continuará. Recordemos que el juicio está suspendido en cuanto a la ejecución de una vista pública. El hospital donde se encuentra el exmandatario es de los edificios más custodiados en este momento por unidades élites de la policía y la nación entera. Está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Pendiendo de un hilo está la vida del expresidente Flores. Las próximas horas son críticas y con muy pocas probabilidades de que se recupere del derrame cerebral. En El Salvador, Josué Natanbaquis. Noticiero cierre de edición. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más. Y el paso demoledor de la terrible tormenta Jonás en la costa este de Estados Unidos, decenas de muertos y daños. Además, ponga mucha atención porque usted podría pagar una enorme multa. Le diremos de qué se trata y cómo librarse de ella. Y más adelante reaparece Kate del Castillo, la actriz y sus problemas con la justicia en México y Estados Unidos. Lo que le espera en los próximos días. No es un secreto. Texas se ha convertido en uno de los estados más duros hacia los inmigrantes. De hecho, una de sus leyes prohíbe albergar o asistir a inmigrantes indocumentados, castigando con multas a quienes lo hagan. Sin embargo, el Fondo México-Americano para la Defensa Legal, MALDEF, presentó una demanda contra la normativa, calificándola de inconstitucional. Y es que la situación se complica para muchos, empezando por quienes trabajan en refugios que ayudan a madres y niños centroamericanos. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con esto. Y la tormenta que azotó la costa este de los Estados Unidos dejó un rastro de muerte a su paso. Esta noche, la cifra de muertos llegó a los 41. Este es el recuento de uno de los peores azotes de la naturaleza que ha afectado al país recientemente. La tormenta de nieve Jonas ya terminó, pero su paso demoledor por nueve estados de la costa este cobró la vida de al menos 33 personas y dejó un panorama desolador de muerte y destrucción en gran parte de esa región. Aunque los residentes tratan de volver a la normalidad, los peligros siguen latentes, ya que a pesar de los avances con la limpieza, las carreteras están cubiertas de nieve y resbaladizas. Los rescatistas no se dan abasto para auxiliar a las víctimas de decenas de accidentes de tráfico, por lo que las autoridades le piden a la ciudadanía que se abstenga de manejar. Las vías de los trenes están bloqueadas de nieve, por lo que es imposible usar este medio de transporte. Los vuelos siguen cancelados y donde ya se reanudaron, el número es limitado. Las escuelas y oficinas del gobierno cerraron sus puertas este día. Las autoridades piden paciencia a los residentes, mientras que decenas de cuadrillas de limpieza tratan de retirar una cantidad récord de nieve en las calles. Informó Carla Mezola para Noticiero Cierre de Edición. Vamos a cambiar de tema, y es que una advertencia ha sido lanzada para quienes aún no tienen seguro médico. Rosa María Orbach nos explica que la multa sería muy costosa, pero que aún hay tiempo de evitarla. Alicia Ibarra fue multada por no tener seguro médico obligatorio. Hace el primer año, cuando nos dieron la multa, a los 95 dólares por persona, entonces ya dijimos, ok, pero de todas maneras dijimos, bueno, podemos dejarlo así, porque alcanzamos a pagar otra multa. Pero no sabíamos que iba a incrementar la multa. Ahora esta vez que nos tocó pagar los 325 por persona, fue cuando decimos, ahora sí ya. Alicia, al igual que miles de residentes que no cumplieron con la ley, están buscando opciones. Ya más tranquilos, ya sabemos que aunque no se necesite, ahí está. Yurina Melara, representante de Cover California, informó a Cierre de Edición la fecha límite para solicitar cobertura médica. La fecha límite para inscripciones del seguro médico es el 31 de enero. Las personas que nos inscriban van a tener que pagar multas elevadas el próximo año cuando hagan sus impuestos. La multa será el 2.5 por ciento del ingreso anual del hogar, o 695 dólares por adulto, hasta 2.085 dólares por familia. Cabe señalar que la comunidad inmigrante indocumentada no tiene obligación en tener una cobertura de salud, como es el caso de esta madre de familia. ¿Es una preocupación para usted? Sí, sí, porque uno la piensa por los de uno también. También se informó sobre los precios que pagan las familias de clase media. En promedio las personas pagan 100 dólares al mes o menos. Hay muchos que pagan 50 dólares al mes por su seguro de salud. En su pantalla está la dirección de correo electrónico, así como el teléfono donde se le informará en su idioma. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, Cierre de Edición. Ya lo sabe para que no lo agarren desprevenido. Vamos a la pausa, pero al regresar, las acusaciones en contra de la actriz Kate El Castillo, además de México, se enfrenta a la justicia de Estados Unidos. Y también la sucia del Chapo Guzmán, lo que estaría tramando con Estados Unidos. En México muchos tiemblan. Y más adelante los llevaremos a conocer el lugar donde se preparan en Jalisco los niños que recibirán al Papa Francisco en exclusiva. Se esperaba que hoy compareciera Kate El Castillo en el Consulado de México en Los Ángeles para responder a las preguntas de la PGR, pero la actriz no se presentó. Sin embargo, sí fue vista en las afueras de un conocido restaurante mexicano en la ciudad horas antes. Víctor Blasquez nos amplía más de esto. Tranquila y tratando de vivir su vida normal, se le vio a Kate El Castillo junto a su amiga Lilian Barbie. Un camarógrafo de TMZ.com, sitio web dedicado a las noticias sobre celebridades, le hizo varias preguntas sobre las investigaciones de lavado de dinero a que está siendo sometida, pero se negó a hablar. Hace unas horas, la actriz escribió por las redes sociales que el gobierno mexicano tiene la intención de destrozarla por ayudar al actor Sean Penn a entrevistar al Chapo poco antes de su recaptura y por los mensajes entre ella y el jefe del cártel de Sinaloa. Pero según el Exar Antidrogas de México, Samuel González Ruiz, hasta ahora la administración de Enrique Peña Nieto no tiene las pruebas suficientes para mostrar la culpabilidad de Kate El Castillo. La presentación de la señora es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna orden coactiva contra ella. Según el Exar Antidrogas, la mayor preocupación de la actriz debería ser la justicia de Estados Unidos porque al demostrarse inversiones del Chapo Guzmán en su fábrica de tequila, podría enfrentar cargos muy serios. En los Estados Unidos opera la figura que se llama conspiración. Por ejemplo, si una persona le dice a la otra quieres lavar dinero y esa persona dice que sí, ahí ya hay un acuerdo de mentes. De hecho, las investigaciones en contra de Kate El Castillo ya comenzaron en los Estados Unidos. Ahora ella tendrá que acudir a una corte federal en Miami, en el estado de Florida, a petición del Departamento de Justicia. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, cierre de edición. Bueno, y fíjense que a propósito del tema, la marca de tequila Honor El Castillo aclaró que Kate El Castillo solamente es la imagen de esa bebida y no su propietaria. La compañía que elabora el producto afirma que la actriz solamente ha estado una vez en la fábrica y esto fue en el 2014 y aseguraron que están dispuestos a colaborar con la investigación. Sin embargo, hasta ahora, ni las autoridades de México ni las de Estados Unidos les han llamado a declarar. Y bueno, esta fue la pregunta de nuestra encuesta del día. ¿A quién le cree más? ¿A Kate El Castillo o al gobierno mexicano? En el caso del lavado de dinero, aquí están los resultados. 75% le cree más a Kate El Castillo, solamente un 25% cree en la postura del gobierno. Bueno, gracias por participar. Y justamente mientras se discute el envío del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el narcotraficante gestiona su propia estrategia de extradición, mientras que en México sus negocios seguirían prosperando gracias a pactos con las autoridades. Y la Gutiérrez con los detalles de esto. El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita... Joaquín Guzmán Loera ha demostrado ser astuto e inteligente y estaría preparando su nueva jugada, esta vez con la justicia de Estados Unidos. Sabe que después de ser extraditado, será imposible lograr un espectacular escape de algunas de las prisiones estadounidenses, por lo que lo único que le queda es negociar. A cambio de declararse culpable y de pagar una penalización millonaria, el Chapo Guzmán buscaría reducir su sentencia. Hoy tenemos claro lo que está funcionando. Muchos creen que el acuerdo sería un peligro para el gobierno de Enrique Peña Nieto porque pondría al descubierto un posible pacto de impunidad a favor de los negocios de Joaquín Guzmán Loera en México. Donde ellos lavan dinero o esconden sus mercaderías, todo eso no se está desmantelando. Seguimos en el mismo pacto de impunidad. Según el académico Edgardo Buscaclía, el cártel de Sinaloa utiliza muchas empresas que trabajan al amparo de las autoridades mexicanas e incluso han sido subsidiadas por el gobierno federal. Si el Chapo Guzmán llega a confesar todas sus relaciones a la justicia estadounidense, muchos políticos y empresarios serían afectados en México. Hilda Gutiérrez, Noticiero, Cierre de Edición. Momento de ir a la pausa nuevamente, pero no se aparten. Enseguida regresamos y lo llevaremos a conocer a los menores afortunados que se convertirán en los niños del Papa en exclusiva. Aquí al regreso de la pausa, en Cierre de Edición. Bueno, y la visita del Papa Francisco a México ha despertado la alegría y la esperanza de millones, pero solamente un puñado de pequeños serán los afortunados de estar junto al pontífice. René Azcueblo con los llamados niños del Papa. Vamos contigo, René, adelante. Adriana, los que ves aquí a mi lado son los tres niños de Jalisco que fueron seleccionados para formar parte del coro que le cantará al Papa en su visita a México el 16 de febrero. Y Cierre de Edición fue autorizado para presenciar uno de sus ensayos. Camila, Juan Antonio y Alejandro son los tres afortunados de Jalisco que fueron escogidos, junto con 18 más de Morelia, que formarán el coro que le cantará al Papa cuando visite México en febrero. Muy emocionado por hacer este viaje. Los tres niños tapatíos están muy emocionados por esta gran oportunidad a su corta edad. Por eso, le están poniendo muchas ganas a los ensayos y les preguntamos qué canciones serán las que le cantarán al Papa. Misa, Alfa y Omega que viene con las canciones Señor, Ten Piedad, Santo, Cordero de Dios o Salutaris y esas son las que me acuerdo. Adriana, los ensayos de estos tres niños continuarán pero ya con el coro completo dentro de dos semanas y están súper emocionados por haber sido seleccionados para cantarle a su santidad cuando visite México. Paso contigo a los estudios. Gracias, René. Claro que me imagino lo emocionado que deben estar. Bueno, qué bien por ellos. Ahora, les quiero recordar que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar en contacto. Están allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Son el mejor mecanismo para estar en comunicación con nosotros. Hemos llegado al final y para esto los vamos a dejar con la canción Luz que la Primera Dama de México entregará al Papa Francisco esto como regalo en su visita. Juzguen ustedes a ver qué les parece. Yo los voy a dejar aquí con una probadita. Muy buenas noches. Hasta mañana. Quiero escuchar Tus palabras tienen aras Que me hacen volar Pinta de luz La oscuridad Muéstrame el cielo En tu mirada Déjame amor Para sembrar Deja tus pasos En mis pasos Al andar La oscuridad Que me hacen volar Que me hacen volar